Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenos amigos culés, ¿qué tal estamos? España se proclamó ayer campeona de Europa Ganando a la Inglaterra de Bellingham por dos goles a uno de manera más que merecida Y con un Lamin Jamal y Nico Williams estelares Vamos a recordar lo que ha dicho nuestro crack canterano Lamin Jamal nada más terminar el partido contra los ingleses Vamos a escucharlo Bueno estamos con Lamin Jamal, el mejor jugador joven del torneo, lo de joven Porque bueno, te podían haber dado el de mejor jugador en general Enhorabuena, ¿cómo estás? Muy contento, eso es un sueño al final, con muchas ganas de volver a España y poder celebrarlo con toda la afición Vas a ver la celebración que te espera luego en España, menudo cumpleaños, ¿no? 17 añitos El mejor regalo que podía tener, la verdad, muy feliz, eso es un sueño Y nada, quiero ir con mi familia ya para celebrarlo ¿Cómo ha sido el partido? Durísimo, complicadísimo, costaba abrir la lata Al final lo conseguisteis y dos veces en la segunda parte Sí, bueno, cuando nos han empatado sobre todo se ha puesto difícil y nos han apretado mucho Pero bueno, este equipo, no sé de qué está hecho pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre vamos ganando Y de qué estás hecho tú, que con esta edad, que te decimos siempre lo mismo, pero actúas como un veterano más Nada, bueno, al final compañeros me ayudan mucho y estoy muy cómodo con ellos y muy feliz Pues a celebrarlo con ellos Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Nico Williams Nada más terminar el encuentro Vamos a por ello ¿Qué tal Nico? Otra vez aquí, otra vez marcando goles, otra vez player of the match Enhorabuena, ¿cómo estás campeón de Europa? Eufónico, ¿no? La verdad es que muy contento Toda nuestra gente lo merece, nuestros padres, la afición, nos han apoyado todos los días Y bueno, aquí estamos, campeón de Europa muy contentos y ojalá seguir así con la selección y bueno, a por el Mundial Al final lo habéis conseguido, ¿qué partido tan duro? ¿Cómo ha costado? ¿Cómo ha sido? Cuéntanoslo tú desde dentro, protagonista Bueno, la verdad es que hemos sufrido mucho, ellos tenían un buen equipo, tienen jugadores que pueden marcar las diferencias Hemos sabido contrastar a quien porque hay sus armas y bueno, nos hemos llevado el campeonato de Europa y muy contentos ¿Has intentado por la izquierda, por la derecha, te metías por el medio, asociándote con la MIG, con cualquiera? Eran un muro, pero lo habéis derribado, ¿eh? Al final Sí, la verdad es que nadie fue con nosotros, ya lo dije, y lo iba adelantando desde el principio, que éramos un equipado Y mira, toda esta gente se lo merece, de verdad Te dejamos que vayas a celebrarlo, mira lo que tienes Gracias, muchas gracias Y esto es lo que ha dicho el todavía jugador del Bilbao y futuros jugadores del Barça, Nico Williams En la zona mixta Vamos a por ello Nico, ¿qué se siente siendo campeón de Europa? Feliz, muy feliz Espero que mucha gente esté disfrutando de todo esto, también como lo estamos haciendo nosotros No me lo puedo ni creer todavía Este año ha sido increíble para mí He ganado la Copa del Rey, ahora he ganado esto Ahora no sé qué va a venir, lo gruesimo, y bueno, muy contento Nico, has celebrado como Neymar, ¿qué significa un jugador como él para ti? Bueno, al final Es una inspiración para mí Es un extremo que me gusta ver de niño Siempre he intentado hacer sus regates, aunque no me salga muy bien Pero bueno, la verdad es que muy contento Es un yolo para mí también Y espero hacer lo que ha hecho él Pero bueno, a lo bajino Nico, cuando hace un cuento de hadas Se ha hablado todo a la Eurocopa de tu relación con la Min Yamal Y llega el gol de la final Y la conexión es con la Min ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que lo estáis viendo todos, ¿no? Al final es un jugador con el que me entiendo a mis maravillas Me genera muchos espacios Y yo a él también Porque al final Pues si uno se Se encarga de estar conmigo Va a estar él muchas veces en situaciones de uno para uno La verdad es que Somos como hermanos Le tengo como hermano pequeño Le quiero un montón Y estoy muy orgulloso de él ¿Quién es el padre y quién es el hijo, Nico? Pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Quién ha metido gol? No, 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 no La verdad es que Quien es mi hermanito Tenemos esa coña Entre los dos Pero la verdad es que estoy muy orgulloso de él Está haciendo cosas increíbles Con apenas 17 años Y ojalá siga haciendo así Porque no tiene techo este chaval Qué bonito sería mantener esta relación en clubes, ¿eh? ¿Cuál? Qué bonito sería mantener esta relación en clubes Nada, estoy ahora Celebrando esto Que yo creo que me lo he ganado Estoy tranquilo Y bueno Que nada, tranquilo Enhorabuena, Nico Muchas gracias Por cierto, salvo la min Los jugadores de nuestro querido Barcelona Han hecho, en mi opinión Una Eurocopa Mediocre Lo de Fermín Que es nuevo el chaval Todavía no está muy verde Te lo compro Pero Ferran Y Pedri Lamentable Se lo tienen que mirar, ¿eh? Bueno, está más que claro Que la min Jamal Y Nico Williams Han sido fundamentales Para que España ganara Su cuarta Eurocopa Vamos a recordar La entrevista Más viral de los dos Y que ya es historia Con la selección española Vamos a por ello Faltaba poco de la botella Que tenía yo en la mano Y le estaba contando algo Y cogió la botella Y le dije ¿Qué haces? Que queda poco Dice, no pillaba de tijera Ganó Y el chaval iluminado Pues bebió Y la escupió El agua Para el postre Para, por ejemplo El zumo de naranja A veces me da pereza levantarme Y lo echamos a suerte A ver En el partido Si es una falta No Pero durante el día Sí Es algo que Sí que es verdad Que nos habíamos mandado Algún tiktok Y tal Y además hablado de ello Pero no enseñamos ni nada Nos salió natural Al final hablamos en el autobús Antes del partido Y nada Nos salió natural Hicimos el baile Que espero que le haya gustado A la gente Y bueno Para el siguiente También toca Si me tengo Cuando nos salen cosas en tiktok O sea No solo bailes Así todo De fútbol Lo que sea Nos lo enviamos A lo mejor decimos Esto está guapo No sé qué Y pues lo hacemos Antes del partido Justo antes de salir Con el autobús Si marcamos Hacemos el Yo 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 Bueno hermano Dile verdad Estos dos uno ya Y le agradezco Dios va a saber Madre mía Es que no es serio Hermano Dile la verdad Soy yo No es serio Dile la verdad Soy yo No es niña Dejale Dejale A veces hay que No es de la discusión Su forma de hablar Que no está bien No está No está Todo bien O sea Es un chaval Que no ha salido Pero No, pero buen chaval Me había dicho Que había un chaval Que había salido De las categorías Pero es que era muy bueno Que estaba entrenando Con ellos Y bueno Yo personalmente No le conocía Y a raíz de ese día Pues Congenamos Y hasta día ¿Qué has dicho? Congenamos De mano ¿Qué pasa? Pues ¿Sabes lo que es? ¿Cómo repites? No, te lo repites la palabra Te lo buscas ¿Cómo repites la palabra? Joder, qué chaval No es serio, ¿ves? Mucha gente está bien De nosotros Pero yo creo que Nuestra fortaleza es el equipo No solo Lo individual Lo bueno de la Eurocopa Es que acabas un partido Y ya los cuatro días Tienes otro Y solo estás pensando En fútbol Y en fútbol Y sobre todo Que al final Tenemos capitanes Que al final No te dejan venir Te arreglar Porque te ponen recto Suele comportar mucho La verdad Pero sí que es verdad Que cuando Afirma Como él dice Y pregunta En verdad Afirmo las cosas Se las pregunto Porque es miedo Luego eso no hagas Entonces Intenta Escucharme Hacer las cosas bien Es un buen chaval La verdad Acogedor Desde el primer día Una persona humilde Que te ayuda Siempre que puede Cariñoso Buen chaval Está mucho en su padre Hermano Es mi hijo Pero Es muy difícil Con 16 años Tener la cabeza Que él tiene Y bueno La verdad es que Está bastante bien He hecho tres cosas yo ¿Qué más quieres que diga? Te falta una hermano ¿Qué haces? A ver la que responda El padre es tan maduro Que no mantiene la discusión Fermín Dí ¿Quién es el padre de quién? Fermín López Sí Díate una vuelta Mira ¿Quién está mi hijo? ¿Quién está mi hijo? Vaya pedazo de cracks Seguramente Nos van a dar Muchas alegrías Muy pronto En nuestro querido Barcelona Y ahora sí vamos Con el temazo Principal Bombazo de última hora Este crack De la Eurocopa Humilla a Real Madrid Anunciando Esta brutal noticia Para el Barça Vamos a escucharlo ¿Qué significó El beso de Carvajal En el Madrid? ¿Qué significó? Al final yo creo que Significa la unión que tenemos En esa selección Que es lo más importante Para ganar estos títulos Al final yo creo que Cuando estamos jugando No nos fijamos en si Uno juega en el Atleti En el Madrid O en el Villarreal Al final somos una selección Intentamos darlo todo Por el compañero Y eso es Oye Carvajal ha dicho Que dice a Rodri Todos los días Que feche por el Madrid ¿También lo ha dicho a ti o no? No, no, no No lo ha dicho ¿Y si te lo dice? Nada Del Barça siempre Bueno está más que claro Que el gran sueño de Florentino Va a seguir siendo Solo sueño Porque está más que claro Que el Amin Jamal No va a cambiar el Barça Ni por todo el dinero del mundo Esta ha sido Mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no les cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Forza la Amin Jamal Y forza nuestra cantera Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!